Es verdad, cuando vengo a ti en sueños, estoy realmente ahí. Cuando me ves por el rabillo del ojo, estoy realmente ahí. Cuando me sientes alrededor del lugar, estoy realmente ahí. No te he dejado, no realmente. Mi espíritu está en todas partes, pero especialmente estoy contigo. Gracias por ver el video.